10 extraños sucesos paranormales que captaron las cámaras de seguridad Número 10 Una familia que se encontraba durmiendo no se percata de una misteriosa presencia que entra en su hogar Número 9 En el salón de una casa se puede ver una misteriosa presencia semi-transparente deambulando y creen que pueda ser un espíritu Número 8 En el patio de una casa desde dentro del hogar se puede ver el momento que una figura redonda semi-transparente aparece deambulando Número 7 Una mujer que se encontraba en la habitación de un hospital es visitada por una entidad luminosa ya que vemos que tiene una conversación con alguien que está delante de ella ¡Suscríbete al canal! Número 6 Afuera de una casa La cámara captó una misteriosa figura que deambulaba cerca de la zona El dueño del video no tiene ni idea de lo que puede hacer esta cosa Número 5 Un hombre que regresaba a su hogar detrás de él se puede ver una misteriosa figura oscura que aparece repentinamente Número 6 Número 4 En una casa en el campo la cámara captó unos extraños gritos de alguien que quería ingresar en el hogar cuando no se encontraba nadie Número 6 3 En una tienda la cámara captó el momento que varios objetos repentinamente se mueven y caen al suelo Número 6 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 En un supermercado cuando se encontraba cerrado se puede ver que varios objetos se mueven solos y comienzan a caer al suelo Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 7 1. Afuera de casa, una misteriosa figura es captada deambulando y el dueño de la grabación no sabe lo que era esta cosa. 1. Afuera de casa, una misteriosa figura de la grabación no sabe lo que era esta cosa. 2. Afuera de casa, una misteriosa figura de la grabación no sabe lo que era esta cosa. 2. Afuera de casa, una misteriosa figura de la grabación no sabe lo que era esta cosa. 2. Afuera de casa, una misteriosa figura de la grabación no sabe lo que era esta cosa. 3. Afuera de casa, una misteriosa figura de la grabación no sabe lo que era esta cosa. 3. Afuera de casa, una misteriosa figura de la grabación no sabe lo que era esta cosa.